Buenos días, mi nombre es Fernando Cueva y hoy les vengo a platicar un poco sobre mi foto. Este tercer semestre, yo decidí meterme al taller de fotografía. Decidí meterme a este taller porque como a toda mi familia no necesita mucho tomar fotos, yo decidí seguir en sus pasos. En mi foto podemos ver, bueno, después de tantas clases, preparaciones y actividades, y también estudiar la teoría, todo eso me llevó a este proyecto final. Y para el proyecto tenemos que tomar una foto que representa a nuestro país. Y como hay muchas, yo escogí tomar dos. En mi foto podemos ver dos representaciones clases. La primera son las montañas, o sea, el paisaje de México. La montaña del fin, a menos atrás, se puede ser el Cerro La Silla. El Cerro La Silla es la montaña más popular o conocida en Monterrey. La otra representación clara es la cancha de fútbol. El fútbol es el deporte más practicado en México y hasta en todo el mundo. Los mexicanos vemos el fútbol no solo como un deporte, sino como una pasión, como un arte. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.